¡SALENT VIDEOS! ¡Súper raro, súper extraño! Que la verdad chicos, pues yo me le he sacado todas las cartas nuevas Y por eso te voy a enseñar este nuevo Buu Este nuevo Buu es un Buu tailandés, chicos Que me lo he encontrado en un vídeo Y por eso pues te lo traigo aquí nada más Para que tú lo sepas y ya Chicos, te voy a decir, Epicardo Que si tú quieres conseguir esta nueva MP40 Solamente girando una sola carta Es importantísimo, crack Es importantísimo que no te pierdas ningún detalle Que no te pierdas ningún vídeo Que no te pierdas ningún paso De lo que vamos a hacer con este nuevo vídeo Bien, entonces también recordarle Para la persona que está suscrita al canal Que ya esta semana, posiblemente hoy Dependiendo el apoyo que tenga este vídeo Si este vídeo llega a los 200 likes en este día Pues vamos a seguir lo que es el nuevo ganador De la recarga de 500 diamantes gratis Un pase élite y un personaje Ya sea el diálogo, el de CR7 o el de K Si quieres participar correctamente en el sorteo Recuerda que tienes que suscribirte Activar la campanita Dejar tu like y compartir el vídeo En Facebook, en Instagram y en Whatsapp Tienes que dejar un comentario Super buenardo, super fachero Y recuerda que mientras más comentario tenga Más oportunidades vas a tener De conseguir tu premio mayor Bien, por ejemplo, en la semana pasada Hubo una personita que en vez de un comentario positivo Pues dejó 5 comentarios Y se fue por ahí mismo Pues gran sorpresa Pues se hizo el sorteo Y esa personita por tener muchas cantidades De comentario positivo Pues fue elegido como ganador Porque recuerde que el sorteo se hace debido a los comentarios Yo hago una ruleta Y donde las ruletas se paren Un comentario positivo Si esa personita ha cumplido los pasos Los requisitos Yo verifico que ya ha cumplido los pasos Y pues se gana su recarga Me dejas tu ID Recuerda dejarme tu ID ahí Porque si no me dejas tu ID Y eres ganador Pues donde te voy a mandar los premios Bien Entonces dicho eso Vamos con el video Bien el video Miren funciona de este caso Este nuevo modo Es un nuevo modo tailandés Yo lo he encontrado desde Tailandia No tuve que irme para Tailandia Para encontrar este nuevo truco Pero si me lo conseguí en un video Bien Entonces como funciona Tenemos que agregar una cuenta Que sea de bocito Una cuenta de voz O sea una cuenta nueva Tenemos que crearlo una cuenta ya mismo Ya yo tengo dos cuentas creadas Y me tengo otra cuenta Ya que me la he creado Entonces ya tengo tres cuentas En dado caso de que tu no tengas cuenta Y no sepas como crearte una cuenta Pues déjamelo en los comentarios Que yo te voy a estar regalando una cuenta Para que haga este bot Bien Entonces también decirle a la personita Que si quieres alguna recarga Que si quieres algún personaje Si quieres algún premio Si quieres comunicarte conmigo Para que te haga el bot de los diamantes O para cualquier tipo de otras cosas O si quieres pues bien Bueno Tienes que suscribirte a mi Instagram Tienes que ir a mi Instagram En pantalla Te voy a estar dejando mi Instagram El Lobo Negro Prefer Y también en Facebook Recuerden que tiene que darle me gusta A la última foto que yo subí Y tienes que estar ahí atento Es de la única forma Que yo te puedo mandar catura Que te ganaste tu premio Siempre subo la catura Ahí en Instagram De la persona que se ganaron su premio Ya sea la recarga El base elite O el personaje Así pues Si tu te pierdes el video Pues puede ir al Instagram Y verificar si fuiste tu el ganador O no Bien Entonces diciendo todo esto Bien chicos Vamos a buscar una cuenta de bocito Una vez busque una cuenta de bocito Pues lo que vamos a hacer Es que la vamos a agregar Vamos a coger esa cuenta De bocito Nos vamos a invitar Como dúo En dúo Nos vamos a invitar Y vamos a jugar una partida En modo clásico En dúo Vamos a caer en bimasaki Nos vamos a eliminar Con un tanque Yo y el bocito Los dos juntos Nos eliminamos Y vamos a hacer Esa partida por tres veces Vamos a hacer este bu Por tres veces Vamos a buscar una cuenta De bocito Verdad De primero Que nunca haya jugado Nos vamos a invitar en dúo En modo clásico Vamos a caer en bimasaki Y nos vamos a eliminar Con un tanque Los dos Tenemos que quedar eliminados Los dos Una vez no hayamos eliminado Agarramos la cuenta Lo sacamos de órbita No nos O sea No nos invitamos Ni nada Agarramos en la cuenta De bocito Entramos a la A la tienda misteriosa O sea A la ruleta esta A la ruleta mágica Y entramos Ahí el bocito En una cuenta Y nosotros En otra cuenta Una vez Ya le giramos Al bocito Y el bocito Tú sabes que Por ser una cuenta nueva Una cuenta principal Pues le van a dar El nueve diamante O sea Se la va a sacar A la primera Siempre un bocito Una cuenta Que nunca haya recargado Nueva Se la va a sacar A la primera Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Chicos Vamos a eliminar La cuenta del bocito La vamos a eliminar Completamente Pero vamos Tenemos que estar En dúo Para eliminarla Una vez estemos En dúo Emparejado Eliminamos la cuenta Y entramos nosotros A la ruleta A esta ruleta Que esta aquí Chicos Y lo que vamos a hacer Es que vamos a eliminar Miren Vamos a eliminar Lo que son Los dos objetos Vamos a eliminar Dos cartas Las dos cartas Que están debajo De la skin De la MP40 La vamos a eliminar Desde abajo No para la derecha Sino para la izquierda Dos cartas Para la izquierda La eliminamos Por ejemplo Por ejemplo Aquí tenemos La MP40 Aquí eliminamos La granada Este es un ejemplo Esta no es la ruleta MP40 Pero es poniéndote Un ejemplo Para que lo hagas bien Entonces eliminamos La granada Y eliminamos La otra Que esta debajo De la granada Nos dejan eliminar Dos cartas Bien Una vez eliminemos Esas dos cartas Ya esta el bug Te lo va a sacar 100% Chicos Mira Si no es así Te vienes al canal Y te desuscribes Luego Y vuelve Y te suscribe Bien Eso es lo que vas a hacer 100% Si no te sale Yo te pago Tus diamantes Que tu hayas gastado Chicos Este bug Es demasiado épico Te lo digo Para que te la saque A la primera Y no tenga que gastar Diamante Y así pues Tenga tus diamantitos Ahí recordándote Bien chicos Este bug Es un bug Tailandés Nuevecito De paquete Para ustedes chicos Para que lo hagan Así es que Muchas gracias Muchas bendiciones Para todo Y se le quiere De verdad Se le quiere Demasiado Así es que Hasta la próxima Tranquilo Tampoco lo entendí A la primera Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada